Hola, yo me llamo Anter y hoy estamos en un nuevo vídeo Hoy chicos os traigo un nuevo vídeo, episodio 3 de esta super serie de Minecraft que estamos continuando Hoy, después de que me vengan 800.000 mobs, estamos encerrados en una zona de roca Intentaremos hacer un búnker, algo, con una cama porque no tenemos, encontramos una en un iglú en el episodio 1 Pero no la cogimos, tenemos muchos materiales, tenemos diamantes, 8 diamantes, un montón de hierro, un montón de cosas ¿Para qué? Para empezar con buen pie, para empezar a tope, esta serie es que es increíble ¡Suscríbete! La verdad es que sí, suscríbete, comenta para eso está en los comentarios, hoy puedes dar like Entretenimiento asegurado, venga, ¡vamos a empezar! Pues aquí estamos, he puesto hornos, he cocinado el poco oro que tenía y me he crafteado un escudo Todavía es de noche, no sé si estamos preparados, qué bonito, qué bonito desde aquí, mirad ¡Oh! Qué bonito Pues nos vamos a ir yendo, ¿por dónde? Pues todo recto, ¿no? A ver si encontramos un poblado o algo Yo mientras sea algo interesante que encontremos, o si no nos quedamos por aquí y hacemos nuestra casa por aquí Porque la verdad estaría súper bien Bueno, pues manos, manos a la obra, ¿no? A explorar, a ver si hay algo Hola conejos, ¿qué tal vuestra vida? Yo aquí explorando, para sentarme en una zona Todo esto congelado, ¿eh? Pobre calamar Mira, caña de azúcar, bueno, la vamos a dejar ahí Después es súper importante y vamos a estar peleándonos por que caiga caña de azúcar, ¿no? Pero no pasa nada Por un momento pensaba que este bioma era... bioma de jungla Nos adentramos en la jungla de Minecraft para intentar encontrar... No nos interesa, no nos interesa Llevamos en la mina dos episodios No nos interesa Hola, va, eh, oveja, ¿qué tal? Yo ilusionado, digo, eh, ya tenemos para nuestra cama Pero tiré... tiré la lana en el episodio anterior Prefiero, prefiero, la verdad, unos filetitos antes que dos hornos, ¿eh? Pues los filetes no son infinitos La roca tampoco Pero hay más Hola, pollitos Ya no os voy a matar, me dais pena ¡Oh! Entramos a otro bioma Y esto me gusta mucho Me gusta mucho Este bioma Este sí que es jungla jungla Bueno, a ver, jungla no, pero ya me entendéis Y aquí pueden aparecer Los que me gustan a mí El... La dungeon que me gusta a mí de la mansión Que creo que la he visto en... Persona, digamos, una vez Y es que ni me acuerdo A ver, estamos aquí talando esto de madera Es que ya veréis como hoy no tenemos para dormir tampoco, ¿eh? Ya veréis, como en este episodio Acabamos episodio sin tener la cama Ya veréis Vale, tenemos bastante ya madera de aquí A ver si tenemos suerte Y en este bioma se genera la mansión Esta, vale, nos tenemos que ir hacia allí Que es hacia donde está este bioma Espérate que se acaba aquí el bioma, ¿eh? Sí, sí, un bioma de... De uno por uno O cómo va la cosa A ver Aquí se va a quemar... Se va a quemar esto entero Es que no podemos hacer nada, ¿eh? Bueno, aquí sí Vale, y esto se quema Espérate que nos tiramos ya nosotros Ya lo que faltaba Vamos a ser incapaces de conseguir apagar ese fuego Porque no tenemos ni agua, chicos Así que pasamos, pasamos Pasamos y cruzamos los dedos Para encontrarnos una mansión de esas Por ahí bioma que no nos interesa Pero creo que he visto una llanura Que a lo mejor sí, ¿eh? Una llanura... A ver, no me voy a traer buenos recuerdos Una llanura sí Pero tenemos aquí Madera blanca Madera de color del de toda la vida Madera oscura ¿Sabes? Para hacer una casa colorida, variada Va a estar bastante chulo Si es que somos los reyes Somos los reyes, ¿eh? Vamos por encima Llanura y pantano aquí Nos vamos a quedar por aquí, ¿eh? Nos asentamos Y aquí ovejas, perfecto Nos vamos a sentar aquí mismo Porque es que hay de todo Hay de todo Hay pantano allí Hay bosque Aquí... No sé, el bioma de toda la vida Es el que siempre está Aquí mismo Podemos hacer una llanura increíble Mesa de crafteo Y ya tenemos nuestra zona Mesa de crafteo Estamos inaugurando, ¿eh? Ahora un cofre gigante, ¿eh? Cofre de los buenos Espérate Claro A mí lo que me interesa es colocar primero el cofre Espérate Si es que soy listo yo Vale Y aquí nuestro gran cofre para poner todo Todo lo que no nos interesa Que es prácticamente lo que llevamos Hornos Pues yo en el momento pongo cuatro ¿Vale? Repartimos un poquito de carbón a todos ¿Vale? Y ya está Nos vamos a craftear algo interesante Que ya tenemos aquí nuestra zona, ¿eh? Poca tontería Nuestra llanura aquí Súper chula Ya la tenemos Sí, a lo tonto Hemos explorado un montón Hemos pasado De nieve A ver, tiramos esto por aquí Nieve A jungla Bueno, nosotros sí llamamos jungla Pero soy consciente de que no es jungla A después aquí pantano Vamos a explorar ahora la parte del pantano Porque allí no hay mansión Bueno, se está quemando la zona Pero supongo que no se seguirá generando Ah, espérate Que allí sí que para allí hay más Y para aquí hay mucho más también Y aquí hay pantano Y en la zona que estamos nosotros Pues la normal, ¿no? El bioma normal Increíble Mira, estoy contento Después de esa muerte que no me merecía Y no he podido recuperar Porque no... No sé cómo recuperarlo Pues ya está Dos de lana Vamos a dormir Porque aquí hay más ovejas Aquí hay más ovejitas ¿Nos interesa tener ovejas? Por supuesto Pero la comida también Cerdos, justo hay dos No los vamos a matar Nos hacemos la cama Y nos vamos a dormir directamente, ¿eh? Os lo digo Hay variedad Estas hierbas me ponen nervioso También lo tengo que decir Que es que es terrible Mira, una vaca que quiere morir No te voy a matar Porque mira Es un poco de pena Que has venido a morir directamente Pero... Venga Nos creamos nuestra cama Y dormimos aquí Pues ya estaría La comida La podemos cocinar Y pues vamos a explorar Esta zona De aquí Del pantano Y a lo mejor nos adentramos por allí también Hoy lo que hemos hecho Es crearnos Bueno, ya tenemos Nuestra zona Para hacer la casa Que nos vamos a quedar aquí Y vamos a hacer la casa directamente No tonterías de... Primero una de prueba No O una de mientras tanto La hacemos ya desde cero Y ya está Y así por lo menos Vemos desde los primeros episodios Que hay un avance Lo que estaría súper bien Es encontrar slimes Pero veo que este pantano Es cortito, ¿eh? Veo que este pantano Aparte que tiene Unas aguas Un poco podridas Creo que tienen los pantanos Lo veo complicado Bueno, hacia allí hay más pantano Pues para allí se acaba Para encontrar La casita de la bruja Que tampoco sirve de mucho A ver Lo único que su gato Es súper chulo ¿Vale? De estos Los vamos a romper Para llevarnos algunos Para nuestra casa ¿Cómo se llamaba? Nenúfar Exacto El pantano se acaba por aquí O continúa Ah no, mira Continúa Pues tampoco te creas Que continúa mucho más, ¿eh? Tampoco te creas Que continúa mucho más esto Abejitas por aquí Vamos a subirnos Nos subimos aquí Y no veo nada Poblado Pobladiño Mira, ahí hay un gato Me quiero llevar al gato Pero no tengo Peces Ala, pero este Poblado es gigante, ¿eh? Este es Este poblado es gigante O está a lo largo También te digo Tenemos peces No sé si quieren peces crudos Los gatos No sé si le gustan Los salmones Tampoco Ahora lo comprobamos Y exploramos Esta Esta zona, ¿no? Ay, mira Ahí hay uno muy bonito, ¿eh? Ay, qué bonito Así con Con distintos colores A ver Tú ven aquí Ven Mira, que en vez de Lobos Ahora, mira Ocelotes ¿Por qué a los lobos Les han puesto lobos Y no perros directamente? Porque mucha gente Hasta yo mismo Digo perros Pues claro Dices lobos Y te quedas un poquito loco Pero dices después Ah, vale Es Minecraft Tienes que avanzar Y después te tiras para atrás, ¿no? Bueno, te quedas en el sitio Tú A ver, gato ¿Te quieres llevar un espadazo? Que no Encima ni te veo Se va el tío Es que si no Se me escapa, ¿eh? No le gusta El salmón Con lo bueno Que está el salmón Es fino O sea Es exquisito El El ocelote este Muy bonito Pero lo que me está costando Lo que me está costando Conseguir a este ocelote A ver tú Rata Te dejo ahí Salmón Este es tonto Te lo digo en serio, ¿eh? Bueno Vamos a dejarlo de Intentar conseguir A nuestro compañero Amigo A ver Tenemos este Este poblado No está muy cerca De nuestra casa Tampoco está súper lejos Pero anda que no Le voy a robar esto La vida es dura Ahí sea cosas dentro Que hayan cosas dentro Por favor Es que si no hay No hay Vamos a coger La bala de heno esta Que nos da un montón de trigo Nos sirve para hacer panes ¿Vale? Aquí tiene que haber Ahí estamos Bueno Cofre un poco Truskis, ¿eh? Mira, le voy a quitar el cofre Aquí que hay nada Ya no está la zona De la aldea Ahí está Madre mía Es que hacía un montón Vamos a recoger todo esto Hacía un montón Que no me iba yo A un poblado Este poblado es bastante grande Además Pero es que hacía un montón Que no iba a un poblado Donde había la zona esta De hierro De quemar zonas Y esto A ver, nos llevamos esto Y los hornos A ver, ¿qué tiene esto, eh? Manzanitas Diamantitos Más pan Hierro Y un casco de hierro, ¿eh? Cuidado, cuidado Que con esto Yo ya estoy más que contento Ahora ya llevamos Diez diamantes Diez diamantes Otra casita interesante aquí Con cofre No tiene cofre Pero me llevo esto A ver si encontramos El ocelote Estaría bien intentarlo Otra vez más Mira, ya hay otro He visto otro gato Hay dos, creo, ¿eh? Momentos sigilos Este no es tan bonito Como el otro Pero lo queremos igual Si bien a nosotros Lo queremos igual, amigos Ven, por favor No se amediestrara A estos ocelotes En versión 1.17 Ahora, ven, ven Sí Te vienes conmigo Mejores amigos Eres mi mejor amigo Mira qué bonito eres Encima con ojos azules Y rojo ¿Tiene también? Nos ha tocado uno muy bonito, eh Pues viene con nosotros A ver si te encontramos Un amiguito, amiguita, amigo O amiga, ¿qué es? No lo sabemos No lo sabremos nunca Ni sabe hablar el gato Vale, aquí está el gatito Madre mía Cuántos aldeanos, ¿no? El ocelote que había aquí Se fue, ¿no? Se escapó Quería irse Dijo, venga, espérate Me esperáis en... En el banco del pueblo Ahí no está, ¿eh? Yo al menos no lo veo Nos recogemos esta caña Y nos vamos a casita, ¿eh? Día... Día interesante Una aldea bastante grande Dormimos aquí Nos vamos, nos vamos Lo divertido va a ser volver Pasamos... Al pasar un pantano Tiene que estar nuestra casa O nuestra casa El cofre doble Y los cuatro hornos Que hemos puesto Nuestro querido hogar Por aquí El gato El gato se le ha perdido Ya no sabe quién es Su gran amigo Cañita de azúcar aquí Hola, vacas ¿Qué tal? Comida gratis, amigas Lo que hay Pollo He visto otra vaca por aquí Bueno, lo vamos a dejar Libre No No Debajo del mar Debajo del mar Debajo del mar Mira cuántas cosas hay, ¿eh? Vale, me estoy ahogando Por aquí tiene que estar nuestra casa ahora Me guío bien, ¿eh? De momento vamos bien Unos nenúfares por aquí Ahora en serio El gato que se ha perdido Pues no lo he visto generarse por aquí otra vez más Tuvimos un amigo Nos robó uno de salmón Crudo Y se fue Fue un gran amigo Mientras Mientras duró la historia La verdad Tuvimos muchas experiencias Juntos En el parque de atracciones El gran gato Y yo Estábamos ahí Espérate que me viene a pegar Y tonto Y tanto me viene a pegar Rata Asquerosa Madre mía ¿Qué ha venido aquí? A saltar Uno de pollo Tenemos chuletitas Ahora las cocinamos Lo que obtenemos Nenúfar Espérate que viene el creep aquí Vale Ponemos aquí los Los chuletones Y guardamos todo Bueno Tenemos más cofres Pero de momento no lo necesitamos Todo esto que hemos robado de allí Patatas Para plantar Súper bien Bala de heno Para hacernos un montón De panes Un montón Un poquito más Tampoco 49 panes Lo demás lo guardamos Para nuestros próximos Animales que tengamos El salmón Bueno lo tenemos ahí Y un huevo A ver Ahí está Vale ¿Qué va a ser de piedra Nuestra casa? ¿De piedra? O este material negro Vale A ver Alisamos esta zona Vamos a alisar esta zona Para hacer nuestra casilla No tenemos ni un cubo de agua Para quitar toda esta hierba asquerosa Es que es horrible la hierba Vamos a hacernos un cubo Venga Si no es horrible Y así construimos al menos el suelo En este episodio Desde aquí Es que esto de quitar las hierbas Satisfacción pura Bueno cuando se te queda ahí uno Uno Pero esto Que satisfacción amigo Pues nos hacemos Este va a ser el suelo Venga empezamos Empezamos A poner el suelo De nuestra casita Tampoco tenemos mucha madera De esta Muy bonita Por cierto Muy muy bonita Pero bueno Hacemos lo que podemos Quiero hacer una casa Con muchos pasillos Muchos Vale Esto va a ser así Esa va a ser la entrada Va a haber una zona Una terraza o algo Súper bonita Lo estoy haciendo así A la marcha Tampoco tenemos mucho Pero por lo menos Tenemos suelo En el siguiente episodio Si que Seguiremos talando No se si hacerme La casa de madera Porque tenemos el riesgo De que si llueve Caigan rayos Y el para rayos No se hasta que punto Es tan bueno Así que bueno Tendremos que quitar También toda esta Hierba Tierra asquerosa Pero bien Veremos ampliando Poquito a poco Ya veré como lo hago Pero que no se va a quedar ¿Sabes? No va a ser solo esta parte Es que los materiales Que tenemos Tampoco son infinitos Vale Mira Cuidado Esta zonita Con lo poco que he hecho Mira ya estoy contento Porque es que En este episodio Hemos hecho tantas cosas Realmente Que increíble Ya ordenaremos Los cofres Tenemos que hacer Muchos más Pero vamos Poquito a poco Este no es el mismo ¿No? Mira Hasta me gusta más este Si te digo la verdad Para la segunda planta A lo mejor Mejor segunda planta Quiero ver Espérate Que ese color Del suelo Sea igual que este Porque si no Creo que no Creo que el que he dicho Que es bonito Ah no Si 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 Pues me parecía El otro Ah no Pues es más claro Pero yo pensaba Que el de la nieve Era más Más clarito Más Si más claro Pero no Más oscuro Muy buena Anthony A ver es el mismo material ¿No? Si Vale Pues ya estaría Con esto del gran suelo Empezamos nuestra mansión Esto si que va a ser una mansión De verdad A lo mejor hago más por aquí Con esto Bueno Así está bien Yo creo Porque como va a ser bastante grande Hay que quitar toda esa tierra ahí Pues va a quedar súper chulo Pues perfecto Que hemos avanzado bastante Hemos explorado Hemos encontrado Nuestra zona Increíble Para hacernos nuestra casa Otra llanura de estas Hemos encontrado un pantano Una aldea Increíble episodio Increíble Después de Este gran episodio Es que avanzamos súper rápido Tercer episodio Y ya estamos construyendo Nuestra casa Nuestra mansión Hay que decirlo Nuestra mansión Yo espero que os haya gustado Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete por aquí Suscríbete Da a la campanita Y suscríbete Para contenido de calidad Te dejo aquí La lista de reproducción De todos los capítulos De esta gran serie Y aquí un botón Para que te hagas miembro del canal Y apoyes al canal Aparte de tener Tus ventajas exclusivas Adiós ¡Suscríbete por aquí! ¡Suscríbete por aquí!